¡Uno, dos, tres! ¡Ay, bien, ay, bien! ¡Hola, darlings! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Jersey y el día de hoy estamos aquí en un baño porque les voy a enseñar el baño más novedoso en el que he estado en mi vida. Y es el baño de aquí del Airbnb en donde me estoy quedando, como que el dueño es muy tecnológico, siempre está comprando cosas de Amazon y gadgets y cosas, así que déjenme les enseño. Ok, para empezar tenemos aquí unas luces muy novedosas que son de colores y de noche aquí parece un antro. Ahí podemos observar cómo va cambiando de color, de verde a rojo, amarillo. Y luego de noche, si está oscuro y detecta movimiento, se prende esa luz blanca. Pero eso no es todo sobre las luces novedosas. Tenemos más porque tenemos aquí esto, que si pasas la mano sobre este sensor, ¡Bam! Se prende y también va cambiando de color. Entonces tenemos estas luces de colores y esa es de allá arriba, que aquí en la cámara se ve medio como que está parpadeando la luz. No parpadea en la vida real, solo se ve así porque así son las cámaras. Pero bueno, tenemos aquí todo esto y así. Y luego si lo queremos apagar, déjenme les subo el brillo para que alcancen a ver. Ahí está. Este botón o esa cosita negra es el sensor, entonces solo pasas la mano, se apaga, pasas la mano, se prende. Obviamente sigue el baño novedoso con la regadera, que tiene varias opciones. Si abres esta parte, sale agua de allá arriba. O sea, si te quieres mojar el cabello, si te quieres lavar el cabello, usas esa opción. Pero no es bueno lavarse el cabello todos los días. O si solo quieres lavarte el cuerpo, está este, que hace que salga agua solamente de estas partes. Entonces no te cae agua de arriba, no te mojas el cabello. Y luego hay otra opción para usar este, pero no sé cuál es, yo solo he usado esta y la de arriba. Y luego tenemos el baño, que es también de lo más tecnológico en este baño. Me dijo el dueño que es, creo que japonés, este sistema. Y luego acá atrás le bajas, aquí es para que salga mucha agua, aquí salga poquita, dependiendo de que fuiste a hacer al baño, ¿verdad? Pero no solo les voy a contar, vamos a probar el baño juntos. Ok, para empezar te sientas, y cuando te sientas se empieza a aplicar presión y se prende un botoncito que dice pressure. Y se empieza a calentar la taza. Cuando la usé por primera vez, se calentó y yo así, ¿qué está pasando? Estoy alucinando que se está calentando. Y no, se calienta cuando te sientas. Quiero decirles que llevo un mes en este Airbnb, ya mañana me cambio el otro y por eso estoy ya grabando el video. Y en todo este mes no he usado esto para enseñarles mi reacción, tenía un poco de miedo también. Y dije, no, mañana, mañana, ya no me queda de otro porque ya me voy a cambiar. Así que aquí podemos ver, dice pressure. Y entonces este botoncito de sit-heating se prende y se calienta el asiento. Pero bueno, aquí tenemos lo más interesante. Esto es para limpiar atrás, rear, y enfrente, front, aquí para parar. Con gala empezamos, atrás o delante. Obviamente el agua que te echan no es el agua del escusado, es agua limpia, pero como quiera. Bueno, no entiendo eso de temperature y todos los botones que tiene. Solo sé que hay un botón para prender que te la ve atrás y te la ve delante. Entonces pues le voy a picar, no sé si va a salir agua fría, caliente. Pues vámonos por orden, ¿no? Vamos a empezar con este. Uno, dos, tres. No está tan mal, ya después de un rato. ¿Y luego qué? ¿Le tengo que? Ya, ya lo paré. Oigan, estuvo bien raro, el agua estaba tibia. No estuvo tan mal como me imaginé. O sea, yo sentí que iba, bueno, más o menos al principio, pero ya después está normal. Ahora sí, adelante. Uno, dos, tres. Oigan, aparte, ¿cómo sabe en dónde está atrás y en dónde está adelante? Bueno, el adelante de hecho sí está un poco atrás, o sea, me tengo que hacer tantito para acá. Pero ya vivimos una nueva experiencia muy íntima juntos. Y sí, pero bueno, ahora sí bañarnos. El día de hoy vamos a usar la completa porque sí me tengo que dar el cabello. Tienes que abrir y rápido quitarte antes de que te caiga el agua. Así que uno, dos, tres. Pero bueno, darlings, eso fue todo por este video. Sobre el baño más tecnológico que he visto en mi vida. Cuéntenme ustedes cuál es el baño más loco, más tecnológico que han visto. Y por qué, qué era lo que tenía, que dijeron, wow, nunca había visto esto. Y obviamente no olviden, como siempre, ponerle manita arriba. Suscribirse aquí abajo. Y seguirme en mis redes sociales que se las dejo por acá. Y aquí abajo también, si solo le quieren indicar. Y yo los veo en mi siguiente video. Bye. 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 I've got a feeling I'm falling, falling for nobody else but you.